Hola que tal ángeles y demonios Pues como ven la última vez nos quedamos acá Donde nos apareció el mendigo chiquilín ese Diciéndonos que era el gran salazón Y pues ahora hay que encontrar unas piesesinas Para poder cruzar el camino prohibido No, pues el camino que nos conduzca a seguir Porque pues miren como pueden ver acá Dice la bonita decoración pero falta algo Y pues obviamente eso que falta es lo que tenemos que ir a buscar Para poder este Obviamente seguir ¿no? Entonces pues Vamos a seguirle ¿no? Porque pues esas piecitas No se van a buscar Y pues aquí Bueno creo que es tiempo de que empiece a usar más la La pistola porque si no me voy a cundir de olas de pistola Y no me va a convenir Entonces vamos Ok Dice Capturar a Luis Serra He recibido confirmación de que Serra Ha entrado en el castillo El que haya regresado durante su huida Me tiene intrigado Pero debemos aprovechar la ocasión y capturarlo Atraparemos a los dos americanos En cuanto cojamos a Serra Parece que se llevó algunas vacunas Cuando robó nuestra Muestra Muestra Podemos prescindir de las vacunas Pero debemos recuperar la muestra Nos va la vida en ello Estoy seguro de que hay alguien más Quizás un grupo Mezclado en todo este asunto Si la muestra cayese en manos de esa otra entidad Nuestros planes se vendrían abajo Tenemos que capturar a Serra Lo antes posible Aguas, aguas Si no lo capturan Se va a ir con todo el manager Ok Tenemos la super llave de la prisión Ok Como obviamente nos queremos deshacer de las balas de pistola Pues ahorita las estamos desaprovechando Esperemos que Más al rato no salgamos a la comienzo Fuck Mala opción de hacerse Ok Uh, dineros Miren, más dineros Super dineros Y más balas de pistola Innecesariamente que necesito Pero bueno Que no, entre Es cierto Ok Bueno, tú mamacito te quedas ahí Porque luego te van a matar Y tengo que volver a repetir el juego Y no, muchas gracias El sin ojos Aguas, aguas Ok Bueno Palanca sin ojos Palanca sin ojos Corre Abus Abus Ahora corre por tu vida Pétalo Corre por tu vida Uy Papito 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 No fue mi intención No fue mi intención Despertarte Ay, me he hecho sin ojos Ay, me he hecho sin ojos Ok Vamos a darte Duro, 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 duro Este buen se volvió a enterrar ahí Jejeje Sonso Vamos, vamos Ah, pero quítate de su camino Puedo ver si no te va a enterrar con tu campana Campanita, campanita Campanita, ve la campanita Ve la campanita Ve la campanita Ve la campanita Eso Así me gusta Así me gusta Bien Mira otra sorpresita You guys Jejeje Tame la money Tame el money Money, 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 money Money, 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 money Vamos Ok Bueno, mamisita Pámo Ya me puedes seguir Pero no bajes las escaleras Vamos Y ahora Hay que terminar estas balitas Porque si no Van a seguir haciendo un espacio Que necesito mucho Mátalo No Tu muertes No Tu muertes No creo que tengo mala puntería Sino que estoy desgastando A propósito las balas Porque la verdad Necesito ese espacio Adiós Uuuuuh Fuck Fuck May Mucho Cuidado 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 Mh Tengo que voltearás Fuck Llora Ni pedo Si es que necesito esas velitas Que van a hacer mucha falta más adelante Yo lo sé, yo lo sé y lo presiento ¿Por qué me siguen dando balas de pistola? Hola, balas de pistola ya no necesito Si, ya lo sé, soy un gran borracho, no me lo tienen que decir Ya es hora de asplastar Otra, mira, mira Buenas son, no, no Ya es hora de asplastar No, mierda, mierda Mierda, mierda Ay, voy a tener que ser una vez con Ashley no me chingues ¿Por qué es el momento más inconveniente se pone a cargar a este güey? No, mamacita, desculpen pero... te podré caer mucho pero no te voy a dar más tarde Voy a ver cómo estáis Ah, mierda, 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 mierda... Dimensis Por eso voy a discutir Ayyb Lo libre, lo libre No voy a gastar en un spray contigo, por favor Si con una de estas te llenas Eres igual que todas las chavas, que todas, todas, te gusta que un hombre esté gastando dinero, dinero que no debe gastar contigo, verdad Lo sabes, verdad, sabes que aquí en Resident Evil yo me mato aquí, este, pues sabes que arriesgo la vida aquí en Resident Evil, o sea que todavía te vengo a salvar, arriesgo mi vida ¿Tú crees que el gobierno me paga mucho? ¿Tú crees que tu padre me paga mucho? No, no Ashley, no, estás mal, estás mal Aquí prácticamente yo gano por lo que encuentro acá Y pues tengo que gastar en mis armas, tengo que gastar en varias cosas Ashley, no, no, por favor, por favor, no me hagas gastar de vicio, ¿sale? Que te lo compres tu papá, tu papá rico Ah, fuck Ok, espérate Másalo Ay, mierda, ¿qué hago? ¿qué hago? Quiero llevarme esa plantita Mmm... Olimpea Ay, que acabaron las balas de... De pistola, porque si no ¿Qué oirte...? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Ques quella�ja ¡Ah! ¡Aguantame pupito! ¡Aguantame! 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 ¡Con las cabezas! ¡Casi la duda! Me quieren dar a mi muchachona ¡No! ¡Mucho Shini! ¡No! ¡Mucho Shini! ¡Mátalo! ¿Ya no? Ah, gracias ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Métete, métete, 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 métete! Ok ¡Muere, muere, muere! ¡Rose! ¡Ah! ¡Si me estoy, ya no eres tan macho! ¿Verdad? 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 ¡Maldita! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Jajaja! ¡Vente, vente, 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 vente! Está abajo Trágatelas, trágatelas Muere No, 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 no Ay, mamacita, mamacita ¿Qué hay ahí? Ah, mira Cae todavía un sonso ¿Qué no te acabo de curar? ¡Ah! Me curé a mí mismo, no mames Típicas fallas cuando no se deben Oh, no, 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 no Ay, no, no, no Justamente ma Follow me Muere muere Si 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 Ahí está Vení a un barandal Te está defendiendo Ok Ok Ashley, vas Echale ganas por favor Pero como vas mamas, como vas, como vas, como vas, como vas, parte, parte ¿No es que estamos un chingo de locos aquí queriéndonos matar? Venga mi comadre por favor Ok Vámonos, vámonos, a lo que nos troje chencha Ay, ¿quién es chencha? La tía chencha La que te da botonita y te arrega chencha Ah, no, verdad Ahí está, tu salvación Ashley, ya ¿Puedes dejar de estar molestando por favor? A ver si aprendes a ya no estarte regalando con cualquier hombre, ¿sabe? O sea, tengo que ir a abortar ese tu hijo que te hicieron O sea, que, que cabeza cabe, por dios No, 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 Ashley Estás mal, estás mal Esto no es el mundo en el que vivías, ¿sabes? No es ese mundo Tienes que aprender que todos los actos tienen sus consecuencias, por favor Unión Tienes Porque a lo mejor tu me cargas, y yo lo hago así, pero rápido, rápido, rápido. Bueno, vámonos pues. Ni pedo, hay que darle, hay que darle. Mmm, pues que más me queda pues mamacita. Uy, te acababa de ver donde estabas. Uy, te acababa de ver donde estabas. ¡Ajá! ¡Rápida, los muchachones! ¡Rápida, rápida! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Ajá! ¡Ahí ven estos rodones también! ¡Ajá! ¿Cómo se pueden ayudar a ustedes? ¡Ay es neta que todavía no tengo espacio! ¡Ajá! 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 ¿Dónde está? ¡Ajá! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Vámonos! ¡Al diez al tiro! ¡Al diez al tiro! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Leon! ¡Ay maldita, no se te ve! ¡Salvaste! ¡Hey! ¿Qué estás mirando de ti? déjame ver we mamacita, estoy arriesgando mi vida, a que se crea algo bonito, un peludito, a que dice que me muera vamos vamos, te acuerdas del juego de brinca la tableta y a la brinca, brinca la tableta para que ya me canse 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16 y 8, 88 se me está antojando un buen cigarín, pero vamos y vamos ay mi buen muchachón espero que ya tengas unos buenos artefactos para mí porque ya necesito los otros unos ok, aquí ni nada ok 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 granada ok dime que entras gracias ok por acá por acá tampoco ok más de pistola que no necesito que no necesito pero bueno a mi me desean el más rápido duelo este bueno bueno muchachón que tienes para mí hay es neta que no has actualizado esto bueno vamos a ver bueno vamos a ver que más podemos mejorar a ver con el índigo con las espinelas pues capacidad hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm capacidad without mak残 After a ver Ok, ok Tienes que desigar donde era bueno ¡Estoy bien! ¡Vámonos a solos! ¡Ashley, espérate! ¡Mate viciosa! ¡Ashley! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Aaah! No te preocupes Ashley. ¡Estoy viniendo para ti! Ok Y ya hemos acabado este capitulo ¡Aaah! 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 No, en la otra vida te voy a ver a ti Bueno Ya me estoy yendo y estoy adolorido 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 del corazón Por una ingrata Por una ingrata Por una ingrata Que han capturado en una traición Ah, no, verdad Miren qué potencia Qué poder Pero Eh... Fuck Bueno No, vente por acá Tú me sirves más que esto Ya llegó el control de plagas Ya llegó el control de plagas ¿Alguien pidió control de plagas? Estoy aquí para ayudarles Yo soy Leon Scott Kennedy Y estamos a sus servicios Qué.. Qué te pasa Que la vas a... Qué te cacho Con un patadator Antes de pues Me asero de dormir Uy, uy, uy Uy, uy Jejeje No me pegaste Eh, jejeje Dame, dame Tesoros, dame tesoros Dame mis dineros Muchachones, les tengo una sorpresita, aquí está, dije fuck, no la compré, no, si la había comprado, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ¡cachelo! Sí, hoy doy unos grandes detallazos, ¿más dan? ¡Cachelo! ¡Cachelo, cachelo! Ay, más munición de pistola. Bueno, lo bueno es que hay espacios. ¿Te imaginas que este pobre león anda en agua así, la chingada? ¿Cómo tendrás esos pobres pies, no? Menos de hongos de liberación. Ay, aguanta, aguanta, aguanta. Ahora sí, déjate venir. No, me andes aquí congelados, ahora. Jijiji. Con donos. Uy, ya me iba a caer, ya me iba a caer. Ah, de improviso, tramposo, me querías agarrar, ¿verdad? Carre, 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 carre. Ah, yo te cacho, hasta con patadas. Yo soy carceca. ¿Qué te pasa? Vámonos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Mierda, 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 mierda. Aaaaaah. Jota, sí me la pido. Vente, 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 vente. Jijiji. Te la aplique, te la aplique. Bueno. Ah, no, no se puede. Está demasiado torcida, como tu cara. Caio. Caio. Ah, fuck. Que van a salir más cosas. Así cabrón. Esta también cupo. Y... Aguantame. Podernos. Vamos, vamos. Vamos. Ok, vamos deportados. Jijiji, te llego de lleno. Yo soy el terminator de las plagas. Yo soy el mejor exterminador de plagas del mundo. Que voy a estar usando que esos gasecitos y la chingada. Yo llego con la escopeta una vez a terminar todo. Disculpen si me dejó agujería de su casa, pero ya ven, mi trabajo es rudo. Jijiji. 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 Se me acaban esos directed hit Kentucky. Mierda,mierda,mierda,mierda,mierda mega. En granικά, maldita,mierda... Ok, notas de Luis Existen ciertos parásitos que tienen la capacidad de controlar a sus huéspedes Es algo que todos los biólogos conocen, pero no se sabe mucho sobre el mecanismo empleado por el parásito Si estudiásemos de modo específico estos parásitos, podríamos llegar a comprender el modo en el que la plaga ejerce su poder Y quizás podríamos averiguar más sobre las víctimas del parásito, los ganados He aquí una lista de los parásitos dotados de la capacidad de manipular los patrones de comportamiento de sus huéspedes Dricocoelium Una vez la larva de este parásito migra al esófago de la hormiga, altera el comportamiento de ésta Al atardecer, cuando baja la temperatura, la hormiga infectada sube por la planta y usa sus mandíbulas para cerrarse a una hoja Se queda así inmóvil hasta el otro día, en un lugar en donde es más susceptible de ser devorada por una oveja u otro ser vivo Uno no puede evitar pensar que el parásito manipula la voluntad de la hormiga para acceder a su huésped final Galactosomum La larva de este parásito hace sonido dentro del cerebro de peces como la vidriola o el pez loro japonés Tras la infección, los peces ascienden a la superficie donde nadan hasta ser devorados por las aves marinas De nuevo es evidente que lo único que puede explicar este extraño comportamiento es la voluntad del parásito de invadir los cuerpos de las aves marinas Leucocloridium Los esporocitos de este parásito se desarrollan en los tentáculos del caracol Tienen un color llamativo y palpitan de manera continua, como un gusano Sorprendentemente, el caracol infectado asciende a la cara superior de una hoja Donde está más expuesto a ser avistado por los pájaros Una vez ingerido por uno de estos, el parásito completa su metamorfosis, convirtiéndose en adulto Aguas, aguas Oh fuck Creo que si mis cálculos no me fallan, estoy escuchando ahí yo un desgraciadillo Que quiere darme pa' mis chicles Ok Esto lo voy a seguirle dando Ok, carga, carga Ok, vámonos Mi amigo, ¿qué te pasó? Pues qué bueno que fue una muerte rápida, amigo, porque si no, chale De veras lo dio hasta la califrar Ok Ok Pero muchachón, corre, 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 corre Vente, pues, vente, vente, vente Estoy esperando, vente, 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 vente Vente, vente, déjate venir Así me gusta, que me hagas casa Cuando es apropiado, todo nada más, entrégate Entrégate al delirio, entrégate a mi Ojo, vamos Yeah Como debe de ser, sin fallas Ok Uy, qué frío No, 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 no No, 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 no No, 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 no Trade Fuck Is esto Están preparando el ritualazo A ver, a ver, ¿dónde me los pepeno? A ver, aguanteme, aguanteme, aguanteme un momentito, me hacen una sorpresa también bonita Aquí está, pero mi bomba Aaaaah, se me peló Aaaaah, tras que esos videos se pelan Bueno, ni pedo, al menos maté creo que el mero, mero chingonazo que tenía el tesoro El tesoro bueno Listo Y aquí accionamos el tesoro blanca Listo Aquí el buen tesorito Ah, miren otra mascarita Creo que tengo una joya ahorita para esa mascar Listo ¿Quién va a regresar, muchachón? No, lo siento mucho, pero yo no, yo no, estoy de... Yo no creo en tus creencias, muchacho Dime Allah, dime Buda, dime lo que tú quieras, pero... Aaaaah, fuck Se pasaron mis tesoras Nooo Bueno, ni pedo Sigamos dándole ¿Qué muchachón? ¿Ya no te convenció? ¿Te asustaron esos güeyes? No te preocupes Aquí estamos, para consolarte Mira, tengo... No sé si te convenza Ah, no sabía que te iba a convencer Gracias ¿Es todo? 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 ¿Tú muchachón me tienes que sacar de la pobreza? ¿Qué estás comprando? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ah no Bueno Ya Gracias Gracias Hehehehe, gracias. Ven a volver a cualquier momento. Clarines, ya sabes. Yo siempre regreso a ti, chavo. Ok. Ah, justo en la que estaba. Esta era la última que me faltaba. Vámonos. Ok, más lectura. Diario del Castellano. Los miembros de la familia Salazar han sido los gobernadores de este castillo durante siglos. Sin embargo, el nuestro no es un historial irreprochable, ya que mi linaje tiene un pasado oscuro. Hace mucho tiempo existió un grupo religioso muy arraigado en esta región, cuyos miembros se denominaban los Iluminados. El primer gobernador de este castillo los despojó de sus derechos y poderes. Como adepto a esta religión y como octavo castellano, sentí que era mi deber y responsabilidad el expiar ese pecado. La mejor manera de redimirme del mismo sería devolver el poder a aquellos a los que se les había arrebatado, a los Iluminados. Llevo algún tiempo tal y como esperaba, pero logramos resucitar a las plagas, que habían permanecido erradicadas. Con este éxito me encontraba a un paso más cerca del resurgir de los Iluminados. No solo fue por la expiación de los pecados de mis ancestros que liberé las plagas de las profundidades de este castillo y se las entregué a Sadler, sino que también convencido de que éste usaría sabiamente ese poder para salvar el mundo. Limpiar con el poder de las plagas las almas de los impuros, creando un mundo sin pecadores. Como estaba escrito, una vez purificados pasarían a formar parte de los innumerables ganados, donde encontrarían el sentido de sus vidas. Y en cuanto a Sadler consiga crear el mundo que ha previsto, los pecados de mi familia los Salazar quedarán perdonados. Muchachos, creo que no salieron los planes como tú querías. Porque adivina qué. Sadler es malo. Ahí está. El metalero, pues. Fuck. Ah, shit, 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 shit. Moriré, subiré. 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 A ver, aquí hago los siguientes de aquí, latino. No, ya no estaba ese güey. ¡Moriréis, vivir! ¡Moriréis! A ver si te doy, a ver si te doy. ¡Mátalo! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Moriréis, vivir! ¡Moriréis, vivir! ¡Moriréis, vivir! ¡Moriréis, vivir! ¡Maldito! Ok. Ah, como les asacató Ah, te me pelaste Ah, estuve a punto de cacharle al desgraciado Ok, si mis cálculos no me fallan Creo que este wey sale por aquí Eres mío De aquí no te va a escapar, de aquí no te va a escapar No te va a escapar, de aquí no te va a escapar Soy un chingón Trolleado He lo troleé ese wey Puso que se me iba a escapar Y no lo logro no me acuerdo este ángeles demonios que de una ocasión ese güey se me escapó y en él no mamen para que se me va a escapar mames ese güey cuando se te escapa esta parte que ven acá saca una pinche metralleta que no mames es un dolor de cabeza para matarlo ese güey por eso ángeles demonios si llegan a jugar el buen recibe nivel 4 les recomiendo que lo cachen antes de que llegue ahí porque si llega ahí para que les cuento como les digo se vuelve un dolor en los huevos sí ay me urge el el otro maletín porque no caben mis cosas ya no caben mis cosas qué 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 gracia de sorpresa, pero estoy miedo de que es Ashley que necesitamos No tú, señor Kennedy ¿Qué, porque soy negro? ¿Por qué soy negro? ¿Por qué soy negro, señor Kennedy? Puede que sea una sorpresa, pero solo soy 20 años ¿Entonces estás como todos los otros? ¿El puerto de los Parasites? ¿Verdad que no piensas que soy igual a esos ganados de disminuidos? Los Parasites, los Plagas, son escravos a mi voluntad Tengo control absoluto Bueno, realmente no me da una mierda Rain o shine, estás bajando ¡Suscríbete a nuestro amigo americano! ¿Qué racista eres, muchachón? Allí están Ok ¡Quieres abrame! ¡Inténtalo! ¡Oh, no, no, no! ¡Huy, uy, 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 uy! ¡Fuck, fuuck, 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 fuuck! ¡Vale, leve, leve, leve! Uy, los dos escritores, los dos escritores. Eh, son los dos malucinaros bien. Sí, las pulgamos por acá. Ya me enviaron. Ah, ya decía yo qué. Era mucho milagro que tuvieran a darme la puntería. No le corran pues, catones. Ah, pinches catones. Míralo como... Ay. Prácticamente me tengo que... Tengo que estarlos alcanzando estos güeyes. ¡SURPRISE! Juhuuu. Abranse pues. Afráense. ¡Abranse! ¡Abranse! Cuando me aleje ya se van a abrir Ah, fuck Sí, sabía que algo me hacía falta Ok Me imagino que ahorita van a salir estos güeyes Sí, ya ha sido Los agarré Ya los voy toleando dos veces Sí, 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 sí Están buenas esas puertas de Resident, por Dios Hay que comprarlas, hay que comprarlas Puertas resistentes Solo en Resident Evil 4 Si quieren les hacemos una demostración Bye bye, cabecita Ya 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 No más que aquí me hizo falta algo Mmm... Cuando entras... Ah, sí, aquí está la puerta Sí, aquí creo que había algo Sí... Sí, ya está mi yerbito, no lo puedo abandonar Es la que más hace que crezca mi super vida Tengo una super vidota Uy, qué frío, qué frío, qué frío, qué frío... No, 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 no... No, 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 no ... Bueno, ángeles y demonios Parece que estamos cerca de llegar a la meta, pero... Pero pues todavía, todavía Esperemos lograrlo, esperemos lograrlo y aquí no, fuck hay un candado y aquí se rió el pajarito vamos por acá aquí les voy a enseñar un truquito muy bonito toman esta apuntan le dan aquí ellos no se han dado cuenta super tesoros al alcance de tu mano es que no se sabe bien ese truquito ¿verdad? ahorita vamos a jugar un poco de tiro al blanco ok 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 ayú fuck mmm bueno ok Ya llegamos al super laberinto Aquí, en este laberinto, de pasión, ay, de pasión Vamos a ver esta carrilla A huevos Así que, ¿te gustas mi jardín? Sí, has managed to work in a little of your twisted taste here too Hehehehehehe Sagatious as I am, even I get lost here sometimes Even if it takes your whole life, you'll never get out Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends Like chasing down a couple of rats Two rats? If one's Lewis, who's the other? Huh, they're an intruder besides me Muchachos, no eres ningún intrudoso, tú eres un invitado de honor Puedo tratar con tanto cariño Si, a huevi, a huevi Dale, déjense caer, déjense caer Ahora pues Eh, ¿qué? ¿me quieres cachar? Muchachón, no es mi primer ruedo, ¿qué te pasa? Pobrecito Pobrecito Pienso que era mi primer ruedo Pobrecito Pienso que era mi primer ruedo Ay muchachitos Pobres pirritos Pobres pirritos Piensa que es mi primer ruedo No muchachones Ya sé que se traman, y yo sé que no es amistad. Yo sé que ustedes lo único que quieren, son mis huesitos. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Ok. Ahora, vamos para acá. Para acá. ¿Me voy a recargo? No voy a hacer que me vaya a salir la... ...la mala por acá. Lluvia me va a ir. Ahí ven atrás. ¡Uy! ¡Cómo se me molestó a ustedes! Ya sé que a sus amos no les da de comer, pero yo que tengo la culpa. Ok. Ahora, vamos para acá. Ah, para acá. Uy, si mis caras no me fallen, creo que vienen para atrás. Ah, fuck. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela. ¡Listo! Calixto. Calixto. Vámonos. Vámonos, que aquí espantan. Uy, aguas, aguas, aguas. Ahora sí. Déjate caer, déjate caer. Vuelve. Ahí está el narcico. ¿Por qué tengas hambre en la boca? Del estómago, digo. Ay, sí. Toda tu vida no vas a salir. Ay, sí. Te vas a perder a un laberinto de pasión. Mis huevos. Sí. Ok. No, tú no. Tú sí. Vamos. Listo. Calixto. Ay, mamaceta. En tus nalgas. En tus nalgas. Ay, mira la que sexy esa vela. Se mueve. Pero en Leon. Oh. Ay, se ve su pena. Ay, se ve su pena. Ay, se ve su pena. Un poco de consejo. Pese a usar cerdas la próxima vez. Se funciona mejor para encuentros próximos. Aguas. Su corazoncito, bro. Se acelera. Uf. ¿Por qué, Ada? ¿Qué es para ti? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué apareces así? Ah, ya había una cama. Hubiéramos a echarle pasión. Ah, ya había una cama. Hubiéramos a echarle pasión. Ah, ya había una cama. Ada. Ah, ya había una cama. Sonala. Dame chance. Ok. Ok. Bueno, ángeles. Un experimento. Un momentito. Ya me ganó las ganas de ir a hacer chill. Te salió y regreso. Todo el día. Quédense. Todas las ganas de aislaras. Gracias por ver el video. 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 Muchachos. Bienvenido. Señor de negocio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok. Ni pedo. Vamos a combinar con esto. Ok. Ya no va a entrar. Ni pedo. Ay no. Ni pedo. 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 Creo que aquí... Si, acá Ahora si, vamos a darle Ya Ok Vamos a que me den por Detroit Allí está Allí está Como No 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 Al No Al Uy... Vamos vamos, corre, 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 corre... Sí, tengo bastantes balas de estas, entonces hay que... Ay, aguantame... Ay, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, ya, ahí está... Sale, sale... Sale, 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 sale... Vamos, volte, volte volte... Vamos, 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 vamos. Ah, fuck... Jai, solas... Una más, una más Volteate, volteate Eres mío Y tú también eres mío Me llevo el chico A ver, pues Acabo de matar a todos amigos Acabo de matar al Cieguudi todavía ¿Qué crees que no puedo matar a ti? ¿Para qué te aventaste, papito? ¿Para qué? ¿Para qué? Me vas a pagar lástima, muchachón Otro Ay, ¿por qué no me entiende? Ay, se va a meter Ay, ya va a meter el chingado Ah, fuck Ok Sí, pero ya qué ¿Qué más puedo hacer? Aquí no se puede actualizar su inventario Ok Sale, vale Entonces Es hora de irnos Ok Oh, por Dios Ahí está Ahí está Porque el de acá Párate un poquito No me rec want No me preocupes Fíjate más celoso Tengo de comprender, amigo, que si hay una argueja y me quieres pegar, no lo vas a lograr. Ya, ¿te cuadró? Sí, bueno. Ok. Morir es vivir. No, pues muchachón, creo que es muy irónica la vida. Fuck. Ay, no. No, no, no. Queda. Hey, lo, voy a tener un levantamiento. No, 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 no. Lo voy a tener un levantamiento. No, 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 no. Tengo que tener un levantamiento, para mí. ¡Vamos! Es el levantamiento. Espero que no lo vea, la fuerte del Señor. No me llevo lucho Señor, le salió algo en la cara Creo que es algo malo Uy, 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 uy Espérame, güeyes Dime un respiro, ¿no? Espérame, güey Ya me va a dar la otra trancaza Ay, no lo tomamos Estos muchachones son muy estoqueadores No me dan ningún respiro Y ahí viene otra vez Te molestoso, cerdo, cerdo No, cerdo tu cara ¿Te moriste o no? Ay, no te ves Bueno, primero aguantame Ok ¿Qué onda, mi buen Strider? ¿Qué onda, mi buen Strider? Tengo buenas nuevas Tengo buenas nuevas Ay, gracias Fuck, vale 73 mil ¿Qué te vendo, qué te vendo? Fuck, no va a alcanzar ¿Qué onda, mi buen Strider? Mmm... A ver, te voy a meter más ¿También? Oh, fuck 52 mil Fuck ¿Qué hago, qué hago? ¿Qué 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 hago? Pero bueno, ángeles y demonios Hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy Y pues le seguiremos Hasta el día de mañana Bueno Cuídense mucho ángeles y demonios Y... Nos veremos cuando nos veamos Adiós